Entonces, lo que voy a hacer es revisar la experiencia del hospital y a través de algunas frecuencias que hemos tenido de nuestros casos en el hospital y los vamos a clasificar en básicamente tres grupos anatómicos principales. El doble arco aórtico, la aorta circunfleja y el arco aórtico derecho con divertículo de cómere. Básicamente esos son los tres grupos en los que vamos a clasificar todos los anidos vasculares. Vamos a hablar de las variantes en cada uno de los grupos. Cuáles son los puntos claves y cuáles son las tareas del radiólogo. ¿Qué es lo que debemos reportar? Así que espero que después de esta charla todos tengamos alguna idea más clara de lo que realmente es nuestro deber mínimo cuando nos enfrentamos a un anillo vascular. Revisé los casos del hospital, que fueron 18, 9 niños y 9 niñas. Y entre estos casos tuve exactamente la misma proporción de aorta circunfleja, doble arco aórtico y arco aórtico derecho con divertículo de cómere. Nueve de los pacientes tenían otras malformaciones asociadas, lo cual es muy importante porque debemos recordar si encontramos un anillo vascular debemos seguir buscando porque puede haber una malformación. Como el caso más frecuente son los defectos sectales. Siete de los pacientes tuvieron CIA, CIB y tres pacientes tuvieron tetralogía de falot. Y empezamos con el primer tipo de anillo vascular, el doble arco aórtico. De los casos que encontramos, cinco de los pacientes tuvieron un doble arco aórtico, como podemos ver acá, completo, con estas imágenes muy bonitas. Y uno de los pacientes tuvo un arco aórtico con cemento atrésico, que es el más difícil de ver. El caso que nos enseñó Precash y que ahora lo vamos a ver nuevamente. ¿Cuáles son las claves cuando tenemos doble arco aórtico? La orca descendente va a estar mayormente a la izquierda y la literatura reporta escasa asociación con malformaciones vasculares. Sin embargo, en nuestro caso, dos de los pacientes tuvieron malformaciones, que fueron un defecto sectal y un falot. ¿Cuál es lo importante del radiólogo? ¿Cuál es la tarea del radiólogo? La tarea del radiólogo es decir cuál es el arco dominante, porque el arco más pequeño es el que se tiene que ligar. Entonces, lo más importante es decir, el arco más grande es el derecho o el izquierdo. Esa es nuestra tarea. Y la otra tarea también es decir si es que hay un ductus, porque los ductus pueden empeorar estos arcos aórticos. Estos anillos vasculares, en realidad todos. Entonces, cada vez que vemos un anillo vascular, debemos intentar de ver si es que hay un ductus permeable. Esta es una niña de dos años con reflujo gastroesofágico y vemos ahí la salida de las arterias carótidas subclavias en los arcos derecho e izquierdo. Esto es lo clásico. Y generalmente vemos en el mismo plano la salida de estos cuatro vasos. Acá vemos esta imagen del mismo paciente y vemos cómo está encarcelando lo que es la tráquea. Y este es el signo de las cuatro ramas en el que vemos las carótidas y las subclavias. Normalmente el patrón es de dos o tres ramas cuando empezamos nuestra descripción de la anatomía cardíaca. Pero cuando veamos así, debemos sospechar en un anillo vascular. Sin embargo, pues los pacientes del Hospital del Niño de San Borja son caprichosos. Y hemos tenido este caso muy lindo en el que, bueno, una tarea de radiólogos, es decir, el arco que está a la izquierda está más delgado que el de la derecha. Es lo importante porque ese es el que se tiene que ligar. Vemos cómo está disminuido el calibre de la tráquea. Y vemos aquí que este paciente tenía una salida independiente de las carótidas y de las vertebrales y de la subclavia. Entonces en este caso, pues, nos sale el signo de las seis ramas. Una de las cosas nuevas que he encontrado en esta revisión de nuestros casos. Entonces, nos hace recordar de que irnos a lo principal, de buscar un doble arco aórtico que es lo principal. Esta es una niña de tres semanas con hipoplasia de las ramas pulmonares e hipertrofia del láteo derecho. Como pueden ver, ahí hay una cosa rara. Y ahora la vamos a ver. Este casito me lo prestó Mónica Eppelman, mi maestra y mentora, que está acá. Y lo he puesto porque en realidad los casos no son tan frecuentes. Y es muy importante tenerlo. Porque cuando lo tenemos, a veces se nos puede pasar. Y eso es lo que no se nos debe pasar. Así que hay unos signos que nos van a enseñar de que esto es probablemente un doble arco aórtico con cemento atrésico. El primer signo es que la subclavia va a estar angulada. Va a tener como un codo, como lo pueden ver ahí. Y el segundo signo es que va a haber un divertículo. Se llama Timbal, pero en español, pues, yo los he cambiado los nombres porque no los entendía. Y la segunda, arteria subclavia angulada y divertículo puntero. Algo así. Si es que tenemos una arteria que tiene una forma de un hombro y si tenemos un divertículo que está apuntando ese hombro, entonces debemos sospechar un doble arco aórtico con un segmento atrésico. Y bueno, juntando estos dos signos me ha salido el nuevo signo. Este es el amor entre el divertículo y la arteria angulada. Y lo he remarcado porque es el doble arco aórtico más difícil de ver. El doble arco aórtico simple, pues, lo vemos de lejos. ¡Eh, doble arco aórtico! ¡Ah, de nuevo! Bueno, ahora vamos en el segundo grupo de anillos vasculares. Empezamos primero con doble arco aórtico, ahora vamos con arco aórtico circunflejo. Nuestros pacientes tuvieron alrededor de dos años, hubieron cuatro niños y dos niñas. Encontramos dos del tipo clásico, tres en los que además del aórtico era circunflejo, era cervical, es decir, estaba por encima de las clavículas y encontramos dos infrecuentes que eran muy raros. Bueno, este es un arco aórtico circunflejo con divertículo de Comerell. Ahora vamos a explicar cada uno de estos nombres. ¿Qué es el divertículo de Comerell? El divertículo de Comerell es la dilatación pulvosa de una porción del arco aórtico. No he querido hablar de la embriología porque la he tenido que leer, pero creo que ustedes van a tener suficiente con lo que estamos hablando hoy. Y podemos ver de que esta es la arteria suclavia, pero tiene un origen más gordito. Eso es el divertículo de Comerell. El divertículo de Comerell no significa es arco aórtico derecho con divertículo de Comerell nomás, o aorta circunflejo con divertículo de Comerell. El divertículo de Comerell puede estar asociado a otras patologías cardiovasculares. Así que es importante solamente buscarlo y decir lo que está ahí. En este caso tenemos un divertículo de Comerell asociado a aorta circunfleja, que es el segundo tipo de anillos que es el que estamos revisando en este momento. Y acá tenemos un divertículo de Comerell asociado a arco aórtico derecho. Ambos son anillos vasculares. Entonces es importante el divertículo de Comerell, que es la dilatación del origen de la arteria suclavia. Ahora vamos a definir lo que es aorta cervical. Cuando la aorta está por encima de los rebordes mediales de la clavícula, es una aorta cervical, como la podemos ver ahí y en estas imágenes. Entonces, esto también es frecuente en los arcos aórticos circunflejos. Como vimos, dos de mis pacientes, de los seis pacientes que tuvimos, tuvieron el arco aórtico circunflejo y cervical. Este es un arco aórtico circunflejo. Vemos que el arco aórtico está a la derecha y luego el arco aórtico pasa por detrás de la tráquea y se ubica hacia la izquierda. Eso es el arco aórtico circunflejo. Y eso no debe pasar. Ahora vamos a ver en este video la misma imagen, cómo pasa el arco aórtico derecho circunflejo por detrás de la tráquea. Eso no debe pasar. Eso es un anillo vascular. Y baja hacia la izquierda. Entonces, para recordar, arco aórtico circunflejo es que primero tenemos el arco aórtico ascendente a la derecha. Luego tenemos una porción circunfleja detrás de la tráquea. Y luego va hacia la izquierda. Y luego vamos a hablar sobre los dos casos raros. Como les dije, el caos. En los casos raros, lo único que les recomiendo es que describan la anatomía. Cada anatomía es independiente, entonces hay que describirlo. Y es más frecuente encontrarlos en los arcos aórticos circunflejos. Esta es una niña de 8 años con CIA doble salida y como vemos hay un arco aórtico circunflejo. Las imágenes en 3D nos van a ayudar un poco a ver mejor. Vemos que hay como una imagen que en realidad no califica tanto como ni gimbal ni divertículo. Pero sí debe ser un remanente de la aorta. Entonces vemos que tiene una continuidad con el ductus. Aparte, este niño tenía una anomalía en las coronarias. Finalmente, a este paciente le hemos nombrado con arco aórtico cervical circunflejo que persiste a la derecha con divertículo de la aorta ascendente completando un anillo con el ductus. De repente el nombre no es tan lindo, tan fancy, pero es lo que les recomiendo. Cuando hay un caso difícil, solamente describirlo y sobre todo describir la patencia del ductus y la morfología. Esta es una niña de 3 meses con disfagia y vemos nuevamente que el arco está a la derecha, se circunfleja y pasa hacia la izquierda. Y acá vemos estas imágenes muy bonitas de algo que realmente no entendemos a primera vista. Es una anatomía bastante particular. Vemos el arco aórtico subiendo a la derecha y luego hay esta rama ondulante y luego esto. Y vemos también por ahí hay un ductus que está chiquitito. Así que este también es un arco aórtico circunflejo, sí, pero le hemos puesto así. Arco aórtico circunflejo con segmento transverso ondulante y... Ah, disculpen. Arco aórtico circunflejo con segmento aórtico ondulante y presencia de ductus que debe vigilarse porque ese ductus se puede cerrar mucho y convertirse en un arco aórtico interrumpido. Entonces debemos estar con seguimientos con este paciente. Finalmente, de los tres tipos de anillos vasculares, el más simple es el arco aórtico derecho con divertículo de cómeral. La edad media de los niños fue de dos semanas a once años. Eso quería remarcarlo porque a veces vienen niños más grandes con divertículo de cómeral porque realmente los síntomas no son tan intensos como en los otros anillos vasculares que son como que más severos. Uy. Entonces, estos son los más simples y básicamente tenemos que definir de qué está el anillo vascular, el divertículo de cómeral, el divertículo de cómeral que es la dilatación bulbosa y la salida de la arteria subclave izquierda. Como podemos ver acá, el divertículo de cómeral, la salida de la arteria subclave izquierda y vemos cómo esta estructura es en el círculo de la tráquea. Esta es una niña de cinco meses que tiene una variante, también tiene una cross pulmonar y arries y vemos que también hay un divertículo de cómeral asociado. Hay que recordar de que todos los anillos vasculares pueden tener asociación como informaciones cardiovasculares. Dice, ya encontré mi anillo, ya le puse un nombre fancy y no, 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 no. Hay que seguir buscando porque pueden haber cosas. Hemos encontrado, como dice, hasta anomalías en la coronaria, entonces es importante seguir buscando. Debemos recordar que siempre, pues, en el tema entra a obstruir un poco las cosas la teresuclavia aberrante. Recordar que esto no es un anillo vascular. Sin embargo, puede haber la disfagia alusoria. Hay algunos casos en los que se han demostrado de que puede haber una impronta en el esófago y eso producir síntomas. Es muy infrecuente y su corrección es quirúrgica solamente si tiene síntomas. Si encontramos una suclave aberrante sin divertículo de cómeral, eso no es un anillo vascular. No existen tampoco los términos anillo vascular incompleto o completo. O es anillo vascular o no lo es. Entonces, cuando no hay divertículo, no hay anillo. Y cuando hay cómeral, sí hay anillo. Y el anillo lo va a completar el ductus. Eso es lo que debemos recordar. Ahora, para acabar, voy a hablar sobre SLIM de la arteria pulmonar, que es otro tipo de pseudoanillo vascular, pero en realidad la embriología es totalmente distinta. El SLIM de la arteria pulmonar es el origen de la arteria pulmonar izquierda a partir de la arteria pulmonar derecha. Pero lo que interesa es que va a hacer nuevamente como si fuera a ahorcar la tráquea. Y eso es lo que nosotros debemos estar pendientes. ¿Qué claves, qué clasificación y cuáles son las tareas? La mayoría va a tener malformaciones asociadas. Hay que recordar que puede haber anillo tráqueales completos. Eso es probablemente lo más importante de recordar. La clasificación es la de verdón. Y nuestras tareas van a ser clasificar qué tipo de SLIM, vulgar malformaciones asociadas, posibilidades de anillo tráqueal incompleto y sugerir fibrogroncoscopía. Revisamos los casos de los últimos seis años, solamente son cuatro, porque es una malformación que es muy infrecuente y yo solamente y yo solamente quería encontrar la lista de las malformaciones asociadas. Como ustedes ven, pudimos encontrar aderenaje venosos anómalos, doble venacaba, pero también encontramos estenosis tráqueal, petruses cavatum, broncocele. Es decir, estos pacientes pues normalmente son pacientes muy complejos. La clasificación de verdón está relacionada con el nivel en el que vamos a encontrar el SLIM y a cuál es la estructura a la que está haciendo disminución de calibre, si es que es antes o después del origen de la arteria, de la bronquio derecha. Y los tipos son 2A, 2B, 1A y 2A. Los 2A fueron los casos más frecuentes que encontramos. Bueno, esto en realidad no es una muestra, es solamente nuestra pequeña experiencia. Como podemos ver acá, esta es la arteria pulmonar derecha y de la derecha está saliendo a la izquierda y está produciendo una disminución del calibre de la tráquea. Esto es un SLIM de la arteria pulmonar. Si podemos ver nuevamente la imagen, nos podemos dar cuenta que también este paciente tenía un extenso CIA. Este es el mismo paciente, es una niña de meses y tiene, es un SLIM pulmonar de tipo 2A. Y solo para recordarles que los pacientes pueden tener como este paciente del enaje venoso anómalo intracardíaco con CIA, ductus y este caso que tuvo broncocele, recordarles que cuando tenemos un paciente cardíaco siempre hay que ver la anatomía de los bronquios. Todos mis pacientes cardíacos hay que estar buscando porque es muy frecuente la broncomalacia son las alteraciones en la anatomía bronquial. Estas son las cosas que quiero que lleven a casa. En primer lugar recordar que no debe haber ningún derivado de la aorta detrás de la tráquea. Es decir, si encontramos eso estamos frente a un anillo vascular. Recordar los tres tipos. El doble arco aórtico en él tenemos que diferenciar el completo con el del cemento atrésico con esos signos que nos van a decir este es un arco aórtico con cemento atrésico. Lo he repetido mucho porque en el momento en que ustedes se enfrenten van a tener dudas de decir esto es una aorta interrumpida un divertículo de cómerel entonces esos signos te van a ayudar mucho. Si no hay el divertículo puntero o si no hay el hombro o la arteria angulada eso no es doble arco aórtico con cemento atrésico. Cuando tenemos la aorta cervical y circunfleja definir cuándo es cervical definir el ductus definir si es que hay divertículo de cómerel y si es un caso muy raro simplemente describir toda la anatomía. Y finalmente recordar que también existe el divertículo de cómerel el ahorco aórtico derecho con divertículo de cómerel que es más fácil de describir. En cuanto a los sling el link es el origen de la arteria pulmonar izquierda de la arteria pulmonar derecha que está realizando una compresión extrínseca de la tráquea. Recordar la clasificación de verdón que les ayude a los cirujanos. Recordar sobre todo las malformaciones asociadas y la posibilidad de que haya anillos tráqueales completos. Como vemos por ejemplo en el caso último el bronquio está totalmente tubular redondito y pequeño. Eso es un signo de probable total trachandria. es importante tenerlo en mente y recomendar una fibromocopía porque la cirugía va a cambiar y lo mismo el destino de los pacientes. Bueno, este año ha sido muy bueno he tenido inspiración en mi familia en gente que me ayuda como ya le he dicho a mis mentores Mónica y Cindy y bueno muchas gracias. Aplausos